El juzgado tercero penal del circuito de Ocaña fija fecha para la audiencia preparatoria de la exalcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal. En la misma, prevista para el viernes 19 de julio a las 8 y 30 de la mañana, se ordenarán pruebas de una presunta celebración indebida de contratos y peculado por apropiación. En el proceso también están vinculados el actual secretario de Gobierno, Juan Pablo Bacamanzano, y el exdirector de la Oficina de Movilidad, Albert Emiro Urquijo Sánchez. Durante el juicio oral se decretará la condena o absolución de los funcionarios implicados en conducta penal en concurso homogéneo por desfalco a favor de terceros. Gran expectativa ha generado esta citación para conocer la suerte de las personas investigadas.